Señoras y señores, niños y niñas, humanos y extraterrestres, vayan tomando sus asientos, ya sea en la tierra como en el cielo. Que este día, en el circo de las parodias, les presentaré un acontecimiento que no tiene igual en toda Latinoamérica. Así como lo oyen, mi gente, se trata nada más y nada menos que la Torre de Cenicienta, perdón, la Torre de Sentinela. Mi gente de Juárez es valiente, resiliente, aunque a veces nos vaya más gacho que nuestro equipo de fútbol, que también en el nombre lleva su corazón, porque son los bravos y aunque siempre pierdan, nunca se les raja la afición. Pero pues aquí viene todo este merequetengue, mi gente, a que somos raza valiente y que no nos tiembla. Y cuando nos llega a temblar, ni cuenta nos damos. Así mérito ocurrió cuando dos temblores de 4.3 grados de escala de Richter, que es una medida, para que me entiendan, al 4.3 ya andamos sintiendo, como cuando llevamos medio botellón de tequila en el buche. Mi gente, ¿y cómo vamos a tener miedo acá si ya lo mejor está por venir? No habíamos tenido chance de cotorrear el rollo de la Torre de Cenicienta, por aquellas que parece un cuento de hadas, para que suba la princesa Rapunzel. Pero pues ahí les va, raza. Esta tierra millonaria que es Cuaritos por su gente y su nobleza, ahora contará con una belleza que es la Torre de Cenicienta, perdón, la Torre de Sentinela. Un edificio de 20 pisos de alto, mi gente, de esos acá mamalones, como el de Tony Stark en los Avengers. Y la gente creerá que es puro cuento, porque en la ciudad apenas si tenemos los multifamiliares del fugiste, como lo más alto. Y bueno, uno que otro hospital y hotel, y ya párenle de contar con la rasca de sesionosidad. Pero bueno, mi gente, hace poco más de 20 días hice una fiestota, guachen. Dijeron que iba a ser la colocación de la primera piedra, pero por más que la busqué, no encontré la lamentada primera piedra, por Diosito Santo. Miren, nada más pusieron un chamacón picando piedra, pero no era piedra o pica piedra, porque estaba ahí solillo y no gritaba ya Badabadú. Esa chulada de edificio, y lo que se invertirá en la plataforma de seguridad, nos va a costar nada más y nada menos que 4 mil millones de pesillos. Ande mi sangre, pero pues el día de la primera piedra, les digo que no hubo primera piedra, sino una devalación de placa que tampoco era placa, sino una manta. De una obra que no está construida. Lo único que sí fue cincho en ese acto, que quedará para la historia, es que usaron un dron del año del caldo, tecnología más vieja que el poppetito 22, de Odisea Burbujas. Con decirles, que hasta le mandaron el video Maussan, y en caliente lo descartó por chafa. Dejen de darnos en la torre como a la cenicienta, gobernantes. Porque esos gobiernos van y vienen, y uno siempre termina recogiendo, su tiradero, o padeciendo sus consecuencias. Como esos méndigos paraderos y calles mal pavimentadas. ¿Quieren darnos seguridad? Pues comiencen con eso que les dije. ¿Verdad mi gente? ¿Verdad?